Ferro Paladín, bueno, 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 me va a salir Tierra Viva turno 1, Tierra Viva turno 1, confían, ¿no? Confían, ¿no? Ah, bueno, no, que el mío tú es tabú, soy gilipollas. Ferro Paladín va primero, defensa ferra, que me la coma, no va a pegar, no va a ser capaz de tirarme un planchador por al, ¿no? Hostia, hostia. No, no le pega nada. Mateo, nos troleaste, loquete. Pollón nocivo. Me podría haber envenenado, ¿eh? ¿Cómo ha sacado eso el Muk? ¿Brother? Vaya traco, ¿eh? Atraco, ¿eh? No, 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 jódeme más. Jódeme más. Claro, falla, porque con metrónomo no puede repetir un movimiento que vaya encadenado. Bueno, 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 bueno. Hostia, le he atriado la sombra al Mewtwo y... No, con rodar tampoco, el otro día no me dejó, ¿eh? Vale. Vale, bueno. Hostia. Hostia. Ha pegado, ¿eh? Hostia. Nos están metiendo la del atún, ¿eh? Ah, ¿te dejó? Hostia. Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Oye 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 De coña Se le sube la velocidad De coña Tanto triunfado Me mata Le mata al Mewtwo Ah Ah Me he confundido Con el 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 De oricorio Tío ¿Cómo que danza triunfal? ¿Cuál es el? El de oricorio Ah Es danza despertar Me ha confundido Arelge Ya me Ya me quieres Ya me quieres Coder la noche Sí, sí Danza triunfal Es el de Es el de Ligan Y el otro Uh Parking shot Morrocotudo Danza despertar Es el del Fucking oricorio Está bonito Un incinerador Cálmate Don 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 Simi Como me tire Ice punch Me voy Super diente Y falló Bien Se celebra En el coliseo Vamos Se va a caer Un puño hielo Un fuerza lunar Lo estoy viendo Está J-Kion Está muerto Está muerto Yo diría Uh Qué grande Mewtwo Joder Qué puta mierda Hostia Tabu tío Haz algo tabu tío Tabu tío Bien Primera Bueno Como que bien Es gilipollas Alexis Me he confundido Con el Gallate Hostia Estaba pensando Que tenía el typing De Gallate Sí Y con lucha Y es hada lucha Aparte Bueno Está más 3 de defensa Me ha quemado Con escal Mira 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 Callado A lo Callado El Mook Bargoña Bien A pastar Tanta llama Bien Tabuño Bien Tabuño Te llevas kill Y te buffas ¿A que sí? Ah No hay buffo Tío Ya podía haber caído El buffito Joder ¿Eh? ¿A un tierra vivo o qué? Ya Loco Se podía haber buffado Bueno Zota Me está Hostia La quemadura Es dolorosa Vale Ahora Danza llama No seas capaz No 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 es real Es lo de Tabuño ¿Qué chances hay? ¿Qué chances hay? De que le salga El puto martillo colosal ¿Qué chances hay? ¿Qué chances hay? Uno de mil Uno de mil Uno de mil Uno de mil Vete a tomar por el culo Tío 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 De verdad ¿Eh? Vete a tomar por el culo Tío O hubiera sido histórico Cuatro incatones en pista ¿Eh? Me hubiera encantado Pero ¿Cómo puede ser tan freaky Lo que Mi tincatón No será capaz De tirar un puto Carantoña ¿No? Carantoña No será capaz Vale Bomba de germen Aquí Hostia ¿Cómo pega? ¿Cómo pegan los melones? ¿Cómo pegan los melones? Derribo Y falló Vale Conecta El carantoña Ahora Sí señor Una más Buen daño Oye Oye Le envenen al dragonite ¿Cómo? Ah No es poison gas Ah Vale 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 Le ha quitado el objeto No es poison gas Hostia Es la primera vez Que veo el movimiento Este movimiento First time First time Bueno Le ha quitado el CB Está bien First time lo veo First time Me hago Salto barrera Vale Defensa Tierra Ahí Tío Mándalo Parla Pulso Hombrío No le vas a pegar nada Tío Es feiri Me trae uno Bomba Tío Bueno Ni tan mal Drop de defensa especial No Not so bad Como tira lanzallamas Me voy Lanza lluvia Bueno 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 Tira terremoto Dragolín Gran movimiento Dejente 1500 Te mato No Que vas a matar Que vas a matar Consigo carga Se cura ¿No? Se cura Se cura Bueno Bueno Eso no pega nada Bueno Sabía Que tenía que mantener La boca cerrada Es un mazazo ¿Vale? Pero viene Mewtwo Ahora Ah tío Un carantoño Un Algo Bueno Va Voy a tirar Altera Me la pela Me la pela Me la puto pela Historia Historia No 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 Como me tira Bocajarro A mí me encantaría tirar metrónomo ahora y explotar Explotar Bombita lodo Adiós Bien Atapam Un cómic callao repite Martillo y hielo ¿No lo podría ser activado antes? Bombolón Haciendo el subnormal Tobias Es lo que hay Es lo que toca Me he tirado al Bocajarro Y nos vamos a llenar Bueno Bien Follaje Bien 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 Importante el movimiento follaje No tiene que Que desaparecer Del competido de Pokémon Bien Esfera oral Esfera oral Por favor Esfera oral Por favor Bola de polen Megacilas Megacilas Bueno Me 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 buffo velocidad Es bueno eso Es bueno Porque Ese movimiento Pega Solo si te Te lo Tienes al Al compañero Te cura No Se acaba de morir Se acaba de morir Si Lo hacemos Tira Bocajarro Que mierda Soy más rápido Ahora Que basura Es Tincatón Tío Que basura Es Tincatón Tincatón Tío Nah Gana Tabu Gana Tabu La partida Tira Tira Altera Tira Tira Altera Tira Altera ¿Qué hacen? Casi cuatro 400 Esperamos Viendo 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 Como un pibe Con tres chavales De la comunidad Tira Metronomo ¿Qué coño Fais? Estáis en formos Por favor, espera oral ¡No! Bueno, a ver, está bien Está bien, en verdad En verdad está bien Como me tiro, espera oral ¿Vale? Metrónomo Entrenadores He sido debilitado por el Mewtwo de Canekro ¡Qué pide niño! Eso lo podría haber tirado al otro, ¿eh? Lo podría haber tirado al otro, ¿eh? ¡Hola, GG! ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Hostia, tabú, eh! ¡Hostia, tabú el robo, eh! Lanta llamas ahora Y te lo mata, ya verás Colby, bien, bueno A ver, podemos remontar, ¿eh? Bueno Bueno Sí, Alessandro, lo he comentado en directo Lo he comentado, Alessandro Es la primera vez que opino en directo Acerca de política, la verdad Por favor, ¿eh, tío? Por favor, ¿eh, tío? Más tres, ¿eh? Más tres Más tres Más tres ¡Me grabas, tío! ¡Me grabas, tío! ¿Qué pasa, Beider, hermanín? Se pega, se pega Se pega al compañero Pero se mata al Tinkato ¡Oh, no mata al Tinkato! ¡Oh, se ha griteado, Sumiutu! ¡Vete a tomar por culo! ¡No! 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 Va, por favor, Dragonite, hazlo Dragonite, tío Tienes sangre española Tienes... Sangre española, Dragonite Dragonite Por tus cojones Vamos O le tira el Rayoñero, tío No, bueno, este era algo O le tira el Rayo Volta a ver este Uf ¿Por qué le va a pegar eso? Bueno Pensaba que le quitaría un poco más Sí Sí, Tabullo Sí, sí, sí Sí, Tabullo Sí Se puede Una más Creemos Creemos Como le tire gigadrenado, tío Como le tire gigadrenado Tantarrogas Bien Bien, bien, bien Bien, bien Oh, oh Sí, sí, sí Mama Mama Mama, mama Sí Hostia ¿Cómo puede estar mamando ahora sí? Hostia Batido Hostia Hostia El batido por Teiko El batido Pro Teiko de Mewtwo Patrocinado Patrocinado By Profis Patrocinado By Profis Oh, bye Bye Profis Le tira Truco Fuerza Me cago ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? No te creo, tío Perdimos puta y me tabú, tío No, no No, 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 no No, 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 no Me estás grabando, eh Me estás grabando, eh A Bocajarro Joder, loco Joder, loco Tío, pega, por favor Que perdemos Pega, loco Pega Necesitamos daño 94 PS Es lo que te Puño dinámico Oh, ha fallado Bien Bien, bien, bien Va A Bocajarro Pósfera oral, tío Va, ataque de lucha Sí, 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 sí ¡Sí! Calma Uno más No nos quita el sustituto Uno más Ahora no pega el enfado, eh No pega el enfado, eh Ahora no pega Uno más Uno más No, 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 no No, 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 no Vale, nos quita el sustituto Nos lo quita Vaya robo, eh Vaya robo ahí la confusión, eh Vaya robo, eh, chavales Por favor No tires rayo Por favor No tires ligadrenado No, 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 tío No, no, tío La mano hermana.